Estos son los indicadores económicos para el 21 de julio 2017. El precio del café es de un dólar con 35 centavos. El precio de la gasolina es de 8.200 pesos por galón. El arroz tiene un precio en las tiendas de barrio de 2.800 pesos el kilo. La azúcar 2.500 pesos el kilo. La zanahoria tiene un valor de 1.500 pesos. La yuca 1.800 pesos el kilo. El plátano por unidad tiene un valor de 600 pesos. Y la cebolla roja 3.500 pesos el kilo.